Step 1, wake up, but they're gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Step 5, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Buenos días, con alegría. Empezamos el lunes a tope de energía, de posibilidad iba a decir, de positividad y de buena, no sé, de buen rollo, ¿no? Me voy a vestir, eso lo primero. Yo hoy no quería ir al gimnasio, no quería hacer nada, estaba un poco... Mañana es lunes, ¿sabes? Pero mira, voy a ir, porque las semanas pasan, no fui nada más que un día, y eso es lo que pasa cuando te pasas más de un día sin ir seguido, al siguiente te cuesta la misma vida y el demonio que llevas dentro te hace dudas. Pero yo quiero ser responsable y voy a ir, porque sé que después me voy a alegrar. Voy a... Oye, como es de divino, de verdad, mi luz... Ahora es que no se nota porque tengo la luz en día, pero... Mi luz es esta, ¿eh? Que he puesto yo aquí. Y además me he dado cuenta de una cosa, que si apago esto, o sea, que cuando cierro esto y se queda oscura, cuando pasan unos segundos se apaga solo. Y cuando abro el armario se enciende solo, no le tengo que dar un toque ninguno. Que nada que eso, que me voy a vestir y voy a dejar a los niños en el cole que están allí desayunando, voy a arreglarlos, los voy a llevar al cole, me voy a gimnasio y vengo para acá que tengo que trabajar con el ordenador. Tempranito, no quiero enrollarme mucho porque tengo que hacer cosas urgentes, de tenerla que hacer rápido por la mañana. Entonces, pues, no quiero enrollarme mucho en el gimnasio, pero sí quiero ir un ratito. Hoy me estoy poniendo mala con la regla y no me apetece en absoluto tenerme que poner nada interno, ¿sabéis? Así que me voy a poner unas mallas, de estas normales, que no son media por el culo, porque llevo bragas puestas. Y una camiseta así lanchita, que no se note las bragas, que me da mucho curaja que se note con las mallas. Y nos vamos a entrenar. Entrenamiento listo. Hoy la verdad que salgo súper, 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 súper satisfecha, sudada, cansada. Cansada que me cuesta trabajo hasta mantener la mano para arriba, para coger móvil. Con eso lo digo todo. De loco. Hoy, en vez de meterme en sala y entrenar, como siempre, entrenamiento de fuerza, que es lo que yo suelo hacer, hoy me he metido en la clase de bodypan que hacía meses, pues te digo, desde enero. Desde enero que yo no me metía en una clase de bodypan. Y hoy me he metido. Y estoy, o sea, para arrastre, literal. Leche, que me ha costado trabajo hasta bajar las escaleras. Que me temblaban las piernas. De loco. O sea, de loco. De verdad. Me voy a ir para casa. Bueno, me voy a parar antes. En una frutaria de mi barrio voy a comprar un saco de papas, porque no tengo patatas. Y quiero hacer hoy lentejas. Y yo a las lentejas le he hecho una papa. Así que voy a comprar un saco de papas y ya tengo en casa. Para hacer puré a la noche, que a lo mejor hago también puré y me gusta echarle una patata. ¡Ay! ¡Dios mío! Que me cuesta trabajo hasta respirar. Es que encima hace un calor hoy. Bueno, hoy, estos días, está haciendo un calor increíble. Y me da calor hasta la sudadera. No son ni las 10 y media de la mañana. Y estaría en manga corta perfectísimamente. No me quiero poner manga corta porque no me quiero resfriar, que estoy sudada. Pero de buena gana. Me voy ya para casa. Estoy por aquí desayunando. Que la verdad que me falta algo. Es que yo normalmente, sabéis que me he hecho en la tostada guacamole. Y quiera que no, eso como que hidrata un poquito el pancito. Es que está más seco que una mojama. Me he puesto el pan y el fiambre. Y estoy aquí medio muerta. Que para bajarme el pan de aquí a aquí abajo, para poquetear respirar, tarda unos segundos, ¿sabes? No me he echado ni un aceitito, no me he echado nada. Porque no queda guacamole encima. Entonces, a duras penas, estoy tomándome el pan. Voy a ponerme con el ordenador, que tengo que hacer una cosa rápida. Me voy a poner, me voy a duchar. Que aunque ahora mismo no estoy sudada, porque ya me he secado. Pero he sudado bien, como un pollo de caerme la gota por aquí. Que yo no sudo nunca. Pues bien he sudado. Pero antes voy a terminar lo que tengo que hacer con el ordenador. Y hasta yo tengo que salir más temprano. Al cola, a buscar los niños, porque tengo que comprar una cartulina. Una cartulina azulita. Así que, nada, me voy a poner por aquí. ¡Ay, chicas! Es que estoy un montón de nerviosa, tío. Estoy muy nerviosa, de verdad, con el tema de la boda. Estamos haciendo unas cosas. Y necesito que llegue el día, o sea... ¡Ay, de verdad que estoy muy nerviosa! Encima, acabo de colgarle a mi padre por teléfono. Y hemos estado hablando del tema. Y es más nerviosa que me pongo. De verdad. Estoy deseando de poder contaros ya todas las cosas. Y de enseñaros todas las cositas que tengo. Y todo, todo. De enseñaros, mire, tío. Que, por cierto, estamos en marzo. Abril, mayo. Al final de mayo, tengo que llamar para coger cita, para ir a hacerme la siguiente prueba. Pero tengo que tener ya los zapatos que me voy a poner. Y es un problema, porque todavía no sé qué zapato me voy a poner. Porque no me gusta ninguno, ¿sabes? No sé. Creo que para saber qué zapato quiero, tengo que vermelo con el traje puesto. Entonces, como que... No sé qué tipo de zapato comprarme. Porque el típico que venden de novia, así en plan súper elegante, precioso, me gusta. Pero no me representa, ¿sabéis? No me representa. Y encima son unos zapatos que cuestan 400 pavos. Y yo me niego en gastarme 400 pavos en unos zapatos que ni son mi estilo, ni me representan. Ni me voy a poner más. Y que encima apenas se me van a ver. Me niego. Entonces hoy quiero buscarme unos zapatos, que aunque no sean el típico que venden en tiendas de novia, que me gusten. Y que sea cómodo, bonito, bueno, bonito y barato, con las 3D. Pero tengo que buscar. Estaba así mirando por encima, he visto algunos que me medio convencen, pero no sé. Cuando ya tenga los zapatos diré, ya tengo los zapatos, aunque no os lo enseñe. Pero todo, 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 las cosas de la boda que estoy comprando y eso, os lo he dicho un montón de veces. La voy a grabar y lo veréis después de la boda, en un vídeo en plan así, en resumen de todo. Las cosas, porque yo sé que os está creando mucha curiosidad y es normal. Y quiero enseñaroslo por si os casáis también, pues no sé, y puedo ayudar a daros ideas. Las ideas vienen súper bien, ¿sabéis? Porque a mí es a la primera que me está haciendo falta ideas y cosas. Y si yo después os puedo ayudar en daros ideas, pues mejor que mejor. Además, que no quiero hacer spoiler, me voy a quedar por aquí, con el ordenador. Que me pongo en modo drama porque estoy muy emocionada. Una ya por aquí duchadita. He parado hoy el ordenador porque tengo que ponerlo a hacer la comida. Digo, mira, voy a ducharme, voy a preparar la comida y ya después sigo. Voy a hacer hoy lenteja. Lenteja, pero la voy a hacer con un poquito de arroz. Me apetece a mí así la lenteja suertecita. Con una amiguita de arroz. Así que me voy a poner más en la obra y ya lo dejo listo y me puedo sentar a ver con el ordenador. Aquí vamos, que nos vamos al parque en comuna, en reunión. Vamos todos. Vamos a salir un redito a la calle porque aunque el tiempo, la verdad, que no está muy... Está que estar día hoy como bochornoso, ¿verdad? Porque no hace... No es nube. Es bochorno, no sé si se ve. Está nublado y hace calor. Sí, sí, y hace un calor que no vea, vamos. Llámalo como tú quieras. Yo voy con la sudadera y no, no. Pero bueno, aquí vamos. Os voy a enseñar a la señora esta porque de verdad que parece... Se ha echado 60 años en lo harto, vamos. Con la mochila que le regaló la tía Rocío el otro día. Que no la usará ella porque es muy chica. La verdad que está nueva. Es que vamos, no puede ser ella más dispuesta. Venga. No se puede ser más vieja ya. Y por aquí Juanma, que Juanma siempre... Siempre preparado. Con su café. Que va a sacar Ceu, ¿qué dice? El Ceu que está meando todas las plantas que ve. El Ceu, no vamos a llegar al parque nunca, hijo. Y ya está, vamos, está ahí un ratito. Traigo la merienda aquí atrás en la maleta como Dora la Exploradora. No, no he traído donetes para ti. He cogido unas galletas de Proxy que todavía no he probado que son como las Oreos. Y tiene pinta de que son... ¡Ceu, que se te va! ¡Corre! Te tira, Lía, te tira, te tira, te tira, te tira. Te va a jalar, claro. Que eso, que he cogido unas galletas de Proxy que son como de Oreo, que no las he probado todavía. Tengo ahí dos paquetes. Entran cuatro y se ve que son grandecitas. Ahora te doy para que las pruebes. Ha probado una que comí el otro día, que son como... Estas son las que he cogido y tienen buena pinta, por lo menos así y aparente. Pesas, son grandecitas. Casi que no me da tiempo a enseñar a las galletas, que nos las hemos comido todas. Bueno, él se ha comido una. Yo soy la que se ha comido tres. Son tipo Oreo, aunque no tienen nada que ver con las Oreos. O sea, no saben a nada parecido con las Oreos. Esto de fuera tiene un toque breve, pero un toque salado. Y lo de dentro es lo que le da más el toque dulce. Pero en sí no es una galleta hiper dulce. Se nota que no... Creo que no lleva azúcar, vaya. Porque no es una galleta dulzona que te digas hoy en palagamiento, ¿no? Te comen las cuatro y si te ponen otras cuatro también. Están duritas porque son tipo Oreo, pero ya os digo, no saben a Oreo. En todo caso es parecido lo de dentro. Que hace como una crema tipo la de la Oreo, pero no sabe a Oreo. Ya estoy por aquí, por casa. He estado recogiendo la cocina, que la he dejado ya lista. Que tenía un fregado, que pa' qué he tenido que estar fregando. Porque tenía el lavavajilla petado. Poner el lavavajilla y secar todas las cosas que... O sea, de verdad. Yo no estoy acostumbrada a fregar porque uso lavavajilla. Y el tener que fregar una montaña así y después secarla con el paño. En este vídeo tengo dos. Que esto es del mercado, no. Pa' secar las cosas es un coñazo. Perdona que os diga. Y os quería enseñar una cosa. Digo, voy a aprovechar que está todo el mundo ahora mismo ahí entretenido. Me voy a ir a la cocina y voy a abrir un paquete con ustedes. Porque llevo varios días para enseñaroslo. Y todavía ni siquiera la he abierto para verla. O sea, es que ni siquiera la he abierto para verla. Y es que me escribieron de la marca Cosori. Que seguro que ya muchísimos la conocéis. Porque es una super marca en electrodomésticos. Principalmente freidoras de aire. Y han querido mandarme una nueva freidora de aire que tienen. Que es de mayor capacidad que la que yo tenía. Si no estoy confundida, es de 6 litros y medio. No lo sé muy bien. Lo voy a abrir y lo voy a mirar. Pero creo que sí que es de 6 litros y medio. Y me viene súper, súper bien. Porque aquí cada vez los niños son más grandes. Yo la verdad que la freidora de aire la uso, ya lo saben ustedes, a diario. O sea, a diario la uso. Si no es para almuerzo, para almuerzo la suelo usar menos. Pero si no es para almuerzo, es para la cena. Para hacer postre, en fin. O sea, es un electrodoméstico que yo recomiendo a todo el mundo. Porque tiene muchas utilidades. No solo para freír patatas sin freidora. Sino para muchas otras cosas. Te sirven. Yo, por ejemplo, pues hago albóndiga. O hago la tarta de queso. No sé, se puede hacer todo lo que se hace en el horno. Y en la freidora, se puede hacer la freidora de aire. Es verdad que hay unos alimentos que salen. O unas recetas que salen más ricas que otras. Pero generalmente yo lo uso para todo. O sea, pescado, carne, fritura. Yo no frío en casa, ya lo sabéis ustedes. No frío. Yo cuando hago nubes para los niños o para nosotros. O cualquier cosa que yo hago así, en plan frita. Yo no frío. Nunca, jamás. Siempre uso la freidora de aire. Sí, esta es de 6 litros y pico. Enorme la caja, tío. Aquí está. Mi nueva freidora de aire. Lo primero que voy a decir que esto no es una colaboración. Que esto directamente es un regalo que la marca quería hacerme. Pero yo quería aprovechar y quería enseñárosla porque sé de primera mano que es una muy buena marca de freidora de aire. De hecho, creo que la venden en muchos supermercados que está a la orden del día. Mi padre es la marca de freidora de aire que tiene. Se la compró hace ya un montón de años. Y estaba encantadísimo. La verdad que es de súper buena calidad la marca. Entonces, pues, la marca me ofreció regalarme una freidora de aire. Y yo, obviamente, tuve que aceptar. Porque tengo muchas ganas de probarlas. A ver si es verdad que es tan buena, como dicen. Esta es la rejilla que tiene en toda la freidora de aire. A ver, os voy a hacer unboxing. Hace mucho tiempo que nos hago ya un unboxing de un electrodoméstico grande. Uh, aquí está. Aquí está la joyita de la drogona que la voy a poner en el suelo. Y la voy a secar bien. No sé qué haremos de cena esta noche. Lo mismo aprovecho y hago algo de freidora de aire. Y así la pruebo. Pero vamos, que si no la uso esta noche, la voy a usar mañana. Para hacer algo para comer, seguro. Porque ya tengo que usar. Porque yo soy Melania Ansias. Así me llamo. ¡Chachán! ¡Ostras, tío! ¡Qué buena pinta tiene, chicos! Tiene un montón de buena pinta. Os voy a enseñar. Voy a poner la cámara de aquí. Mirad cómo es de bonita. O sea, puede ser más bonita. Puede ser más bonita. ¿Cómo va esto? A ver, que yo investigue. Jalas y ya está. Ah, venga, que está aquí pegada. ¡Uy! ¡Ostras! Se nota bastante más la capacidad. Chicas, aquí puedo hacer yo unas pedazos de tarta de queso. Que os morís. Mira por dentro. Es bastante amplia. Se nota que es mucho más grande. Ya no en profundidad, sino en tamaño así. Se nota bastante la diferencia. Algo placentero. Vamos a quitar. ¡Uf! Por aquí se ven los botones. Lo que pasa es que está apagado todavía, pero ahora cuando lo encienda verás cómo se ve. Y por aquí te explica un poco cómo si usarla o cómo no usarla. Voy a enchufarla a ver cómo se ve. ¡Ay, qué guay! ¡Qué emoción! Te haces mayor cuando te emocionas por tener un electrodoméstico, ¿eh? Ahí es cuando se nota. ¿Qué te está haciendo mayor? ¡Dios mío! Mira cómo es. Lo que más me gustó de esta fritura de aire es esto. Que se ve. Que se ve porque es de cristal aquí dentro. Entonces tú ves a través de aquí, pues si tienes dentro algo de pollo o lo que sea. Que tengas un pastel o lo que sea. Lo ves a través de aquí. Por aquí se ve que tiene los botones. Es táctil. Solamente tienes que darle con el dedito. Botón de encender. El botón de luz que yo imagino. Ah, mira. Que es o para encenderlo o para apagarlo. ¡Guay! Y después pues lo típico. Los botones un poco para... Esto imagino que es para descongelar. El modo patata frita. Después esto es para la temperatura y para el tiempo. Que puedes tú modificarlo como buenamente quieras. Después por aquí he dicho que traes otra cosita más. El manual de instrucciones. Donde te explica un poco pues cómo funciona y demás. También te pone un poco la temperatura de cada producto que vayas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer un filete te enseña el símbolo que tiene aquí en la máquina. Y la temperatura que la máquina pone para hacer un filete. Obviamente tú puedes bajarla o subirla si quisieras modificarla. Muchas veces yo a lo mejor saco pollo y todavía no está descongelado. Muchas veces lo sabéis, las alitas. Pues tiene el modo S que es el modo congelado, ¿vale? Modo vegetales, que es la zanahoria. No es por si quieres hacer zanahoria, es modo vegetales. Y después tiene un modo que pone aquí, que pone ROAS. Que es este modo de aquí. Y no sé muy bien qué quiere decir, pero aquí pone ROSTIZAR. No sé yo ROSTIZAR qué quiere decir, ya lo buscaré. Y después está el modo HORNEAR. Que es este que pone BAKE. Y entonces funciona más en modo HORNO. Que se supone que es a 165 grados. Y después tiene el PRECALENTAMIENTO, que es este de aquí, que pone PREHEAR. Y es un botón para precalentar un poco esto para cuando vayan a cocinarlo. Mira, estamos estrenando la freidora de aire con unas patatillas. Muy mal. Pero es que la teníamos que estrenar, es que son muy ansiosas. Mira, se están haciendo unas patatas, ¿no la ve? Pues ahora la ve, EA. Ay, qué cosa más graciosa, por favor, me encanta. Me encanta. Aquí el modo patata. EA. Ahí se queda. Buenos días, a día siguiente. Por aquí estoy. Esta perspectiva es espantosa. Pero para que no se vean los alrededores, es la única que puedo poner. Por aquí estoy, que acabo de dejar a los niños en el cole. Y ahora me voy a ir a donde mi padre trabaja. Y vamos a desayunar juntos porque hoy es el día del padre. Y me apetece estar con él, aunque sea el ratito del desayuno. No puedo estar más tiempo con él porque, o sea, no me puedo enrear mucho. Porque me tengo que venir, que tengo natación con Mané. Hoy lo tengo que acompañar a natación. Que me toca a mí ayudar a los niños. Y entonces pues tengo poco tiempo, así que me voy a ir ya. Que contra antes me vaya, antes vengo. Y nada, ahí me iré. Cuando salga de allí quiero ir. Ah, bueno, cuando salga de la natación tengo que ir a recoger una cosa que después enseño. Yo no lo he visto todavía, de hecho no sé ni cómo será. Pero después lo enseño. Y también tengo que ir a comprar una cartulina, que allá al final no fui. Y quiero pasarme por el Mercadona a comprar noodles. De estos de arroz que yo compro. Para hacer el pollo. Con soja, que es lo que voy a hacer hoy de comer. Que se hace rápido en un momento. Y como voy a estar toda la mañana afuera prácticamente, pues una comida muy socorría. Y muy rica. Así que eso es lo que vamos a hacer de momento. Así que voy a empezar por irme a desayunar. Estoy yendo a una tiendecita de una chica de aquí de Huelva. Si no la conocéis, pues os voy a enseñar ahora un poquito así como es la tienda. Por lo menos por fuera. Porque no me da mucho tiempo de grabaros mucho. Es una tiendecita pequeñita que hay aquí en la parte de Santa Marta. Que se llama Pekabu. Y es especializada en ropitas de niños. Desde primera postura creo que tiene talla. Hasta los 12 años me parece. O sea, abarca bastante talla. Y el otro día me escribieron. Bueno, me escribió la chica que quería hacerme un regalo. Aprovechando el Día del Padre. Así que os voy a enseñar que estoy aquí al lado ya. Porque aparte de tener ropa para niños, hace camisetas y cosas así personalizadas para estas ocasiones, estos eventos. Mira, estoy aquí ya. Esta tiendecita de aquí, voy a subir. Ya llevo regalitos. Yo no lo he visto porque me lo han vuelto y todo en plan súper regalo, vamos. Pero después cuando Juanma lo abra. Os lo enseño. Me voy ya corriendo que al final ya llega tarde a la natación del niño. Van a tener que esperar a mí todo el mundo. Ahí encima me estoy haciendo pipí, por favor. No puede ser esto. Verdad. Qué calor, por favor. Ya he terminado de la piscina. Me voy ahora al Mercadona, no sé ni qué hora es. Así que me voy a dar prisa porque si no, no me da tiempo ni de preparar la comida antes de irme a buscar a los niños. He sudado como un pollo. Qué calor hace hoy, por Dios. Me voy ya, a Mercadona. Ya estoy aquí en casa. Dios mío. Qué gana tenía de llegar, tío. A mi casa y nada, tengo media hora escasa. Voy a dejar hecho por lo menos el pollo con la verdura. Y ya después cuando yo llegue, pues cuezo los noodles. Porque además esto no se puede dejar cocido antes. Si no está como una masa, vamos, pegado. Que son ya las unas, ¿sabes? Son ya las unas. He comprado dos paquetes de noodles porque yo creo que aquí tengo uno, pero no estoy segura. Pues creo que no. Anda, como menos me he comprado dos porque para los cuatro suelo hacer uno y medio. Entonces, he comprado cebolla, que tampoco tenía yo a esto. Le pongo cebolla, una coacolita. Y qué más he comprado, ya está. Esto es lo que he comprado. Ya esto es la ropa de mano de la natación. Así que nada, me voy a poner a preparar las verduras y me voy ya, otra vez. Porque iba a ir a comprar la cartulina, pero por tal de no pararme, para que me diera tiempo de tener la comida lista, ni siquiera me he parado. Entonces, lo que hago es que voy a salir 10 minutos antes y voy a comprar la cartulina. Bueno, voy a coger la sartén y a preparar la comida. Al final, el pollo que saqué ayer para hacer fiambre, lo voy a hacer hoy con la comida. Es que después por la noche se me vino a la cabeza el día que me esperaba mí hoy. Entonces digo, mira, pues en vez de dejarlo para hacer fiambre, lo voy a aprovechar y hago este pollo con las verduritas y los noodles y ya está. Le voy a quitar todos los blancos que tenga, lo corto a trocitos y ya está. O sea, de verdad, os juro que estoy enviciada a estos noodles y no lo hago más porque me da cosa. Pero de buena gana lo comía todos los días, vamos. Es que creo que tiene que estar bueno con lo que sea que le ponga. Con lo que sea que le ponga tiene que estar bueno. Yo siempre lo hago igual, ¿eh? Con la salsa de soja. De hecho, lo tengo ya grabado, o sea, lo grabé hace relativamente poco. Podéis ir a buscar el vídeo porque seguro que lo tenéis pronto, cerca. No lo grabé hace mucho. Y a lo mejor por noodles de arroz o tallarines chinos, lo que sea, seguro que aparece. Lo grabé hace poco. De todas maneras, os hago un breve resumen. Yo lo que hago es que corto el pollo a trocitos. La cebolla la corto en rodajas. No corto la cebolla, o sea, no la pico. Sino que corto una rodaja de cebolla y la rodaja la corto por la mitad, me explico. Y salen como media luna de cebolla y de pimiento. La corto así grande porque al final, yo no sé ustedes, pero cuando yo pido al chino, los trozos de cebolla son gigantes. Y los de pimiento igual, gigantes. Entonces yo pues los corto también grandes. Así además puedo quitarle los trocillos. Por ejemplo, cuando le aparto a los niños, cuando a los niños no les gusta la cebolla. A mí tampoco me hace mucha gracia, sobre todo el pimiento. Y así, como es más grande, se ve mejor. Lo corto todo. Primero hago el pollo porque tarda un poco más en hacerse. Aquí en la sartén con un poquito, miento no, sin sal. Porque como le voy a poner, en este caso, salsa de soja es súper salada. Y ya entonces te cargas la comida. Cocino el pollo, cocino las verduras. Y cuando ya está medio listo, lo que hago es que le echo un poco de salsa de soja a esto. Y después aparte, pongo, hago hervir, pongo los noodles estos, que son 3 minutos de reloj literal. Lo saco, lo enjuago, lo mezclo todo. O sea, los fideos eso, con eso lo mezclo y le añado más salsa de soja. Y ya está. Se hace súper rápido. Con 4 ingredientes, literal. Sí, ahora te lo cojo. Pero en ese bolsito no te va a caber la merienda, ¿eh? ¿Lo llevo yo? ¿Sí? Estoy por aquí, que es el mediodía, estamos arreglándonos para irnos a las clases de estos niños. Y os voy a enseñar la camiseta del día del padre, porque ya se la he dado a Juanma. Y es súper chula. Es súper chula, os lo voy a enseñar. Mira qué chula. Aunque seas un gruñón, te queremos un montón. O sea, perdona. Me ha encantado, porque es que encima yo creía que lo que es el serigrafiado, ¿no se dice? Iba a ser en plan como de plástico, ¿no? Como estas que son... Tú mandas la serigrafía ahí y son como de plástico. Pero no, es la misma tela. Ay, que le doy a la cámara. Es la misma tela. Pintada. Oye, se ve súper guay, súper currada. La verdad es que me encanta. Me ha gustado un montón. Y nada, eso que deja por aquí debajo de su página. Por si queréis echarle un vistacillo a su cuenta de Instagram. Oye, pues si le damos un empujón arriba, la muchacha le agradece, la verdad. Porque al final pues ya sabemos cómo está el tema de las empresas y las cosas. Mientras yo pueda ayudar, pues agradecí a Astor. Y ya está. Tuviste aquí como si fuera mi doblaje, mi doblante. Voy a prepararle la merienda a estas criaturas y nos vamos ya. Ya estamos aquí en casa. Me ha llegado hace un ratillo. Voy a ponerme el pijama ya, porque como yo ya me he duchado, me voy a poner pijamita y ya me quedo cómoda. Que por cierto, ya he cambiado. A ver si os puedo poner por aquí, porque con lo que tiene puesto la cámara se va a caer. Ya me he cambiado, yo digo, el pijama. Me he puesto, ya me he cogido el de... Que lo tengo aquí al revés, porque hoy no he hecho ni las camas. ¿Sabéis ustedes? O sea, es que no me ha dado tiempo todavía ni de sentarme. Me he sentado para comer. Y ya está. Tal como he terminado de comer, me he levantado. Ya me he puesto a ducharme. Y se acabó. Que ya me he cambiado yo el pijama. Que ya he guardado yo ahí en el cajón, los pijamas gordos. Y me estoy poniendo ya los entrefinos... Los entrefinos estos. Esto me lo trajeron a Melo Reyes y no lo había estrenado. Porque hacía frío en invierno, entonces... Y la parte de arriba, esta de aquí, es muy mona. Porque es como una camiseta, así con botoncitos. Me voy a poner mi pijama. Tengo la casa... Echa un asquito hoy... Yo tengo la casa hoy... Tengo la casa hoy... Que de verdad... Menos mal que yo puedo autocontrolarme. Mis nervios. Porque tengo la casa hoy que más de una entra y le daré un soponcio. Os lo aseguro, vamos. Horrible. Horrible. Tengo de todo por medio. De todo. O sea, de todo. De todo por medio. Mi entrada está embalumada. En mi casa, en general, está embalumada. Pero poco se habla de lo mona que estoy yo cuando me pinto un poco los labios. Yo no sé cómo no lo hago más a menudo. Por pereza y sangana. Porque tardo dos segundos en pintarme los labios. Porque además yo no me enreo. Yo como pintipín y no me enreo. Y como me vais a preguntar qué es lo que me pongo... Yo me pongo el perfilado del Mercadona 06. Y en el medio me pongo una barra de labios también del Mercadona. Que me tocó en el calendario de asiento de Antote. De Antote. Y es así como un rosita oscurito. Un rosita así como empolvado oscurito. Que tira para marroncito. Pero es rosa, en realidad. Pues sí. Y nada, vamos a preparar la cena. ¿Verdad? Que digo lo mona que estoy yo con mis labios pintados. No me los pinto nunca. Estamos una cagando. Cagando. Bueno. Nunca me he visto la cara mientras cago. Pero... ¿Cagando con los labios pintados o con los labios sin pintar? No, igual. Te pongas. Con los labios pintados más. Y digo que no me los pinto nunca. Me los voy a pintar a todos los días. Ya. Ya, punto. Y es lo que hay. Voy a... Bueno, vamos. A preparar la cena. Voy a dejar el vídeo por aquí. Hoy he grabado como súper poco. Pero es que en realidad... No, no quiero. En realidad no hemos hecho nada. Entonces tampoco... No sé. Son simplemente deciros que tengo agujeta aquí. Unas agujetas horribles. Y despedir ya el vídeo. Que no he grabado hoy apenas. Porque he estado súper liado. O sea, no he parado en dos días. De hecho, acabo de levantarme del ordenador. De dejar listo el vídeo de mañana. Para mañana poder hacer cosas. Porque si no también pierdo media mañana con el ordenador. Pero ya está no hemos hecho más nada. Así que voy a dejar de escaquearme. De la cocina y de hacer la cena. Voy a irme para allá. A ayudar a Juanma a preparar la cena y así. La preparamos más rápido. Cenamos más rápido que esto y es más allá. Ponemos la serie más rápido. Y nos ha gustado más rápido. Y todo es más rápido. Os mando un besazo enormísimo. Que nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo. Yo espero que os haya gustado este. Que os haya entretenido. Y pues eso. Que nos vemos mañana. Adiós.